Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes lleguen estas palabras. Cada 28 de diciembre, y en torno a esa fecha, muchos hacemos una relación apenas natural. Relación entre la matanza de niños, ordenada por Herodes, y el crimen del aborto. Estoy seguro de que es un tema polémico. YouTube me lo recuerda con frecuencia, porque cada vez que hablo de aborto, según los criterios de YouTube, yo estoy ofendiendo potencialmente a personas que creen en los llamados derechos reproductivos. Pero, eso no nos va a detener de hablar con claridad. Y yo quiero referirme hoy, en torno al 28 y al 29 de diciembre de 2020, de uno de los países en donde la lucha pro vida ha tenido que enfrentar las más intensas dificultades y polémicas. Estoy hablando de Argentina. Le quiero ceder la palabra, en este momento, a Jael Ojuel, una doctora argentina que tiene un desarrollo tan lógico y tan hermoso sobre lo que significa ser pro vida y sobre lo que significa serlo en la Argentina de hoy. Menciono a Argentina específicamente por la tremenda presión que el poder ejecutivo ha ejercido queriendo la despenalización completa del aborto en todo el territorio de esa nación. Nos dice la doctora, y reciba desde aquí nuestro saludo, muy admirado, la doctora Ojuel. Un siglo y medio atrás, en nuestra línea del tiempo, nos encontramos con una fecha exclusiva de la mujer, 8 de marzo de 1857. Este número marcó en el calendario un antes y un después en la lucha feminista, un deseo profundo por acceder a igualdad de oportunidades. Y una sed de libertad que se gestaba hace años. Es imposible en esta fecha no recordar a todas aquellas mujeres que lucharon por el acceso al voto, al trabajo, a un salario digno, igual remuneración por igual tarea. Por eso reconocemos su entrega como bastión para que las próximas generaciones crecieran sin ser tenidas en menos por el solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, comenta la doctora, desde el año 2018 se abrió un debate, está hablando de Argentina, se abrió un debate en torno a los derechos de las mujeres y la consecuente mal llamada despenalización del aborto, que originó la fragmentación de la sociedad en dos. Esta división ha sido muy dolorosa en Argentina. Aquellos que pronunciaban que el aborto es un derecho de la mujer, un derecho por conquistar, y quienes defendemos, entre los cuales se cuenta ella, me cuento yo y nos contamos millones de personas, quienes defendemos las dos vidas, sosteniendo que el derecho a la vida, que comienza desde la concepción, es el primer derecho generador de cualquier otro derecho. Mire este razonamiento tan interesante que yo creo que tiene que resonar en Argentina, en Sudamérica y en el mundo entero. Dice ella, Me pregunto, ¿qué ocurre con la mujer que está gestándose en el vientre materno? ¿Qué hay para aquellas que son arrancadas del vientre materno? Ellas son mujeres. Por supuesto que nos interesan también los varoncitos que se están gestando, pero es que es muy interesante el argumento de la doctora O'Huel. Refiriéndose a las mujeres que están creciendo en el vientre de sus madres, pregunta, ¿ellas no merecen las mismas oportunidades que tenemos nosotras en la actualidad? Me parece que es un planteamiento que hay que difundirlo y es lo que estoy tratando de hacer. Me parece que desde aquí hay que enviar todo nuestro respaldo, nuestra oración, nuestro cariño al movimiento Provida y concretamente al movimiento Salvemos las dos vidas, que ya tiene filiales por darle un nombre, ya tiene representantes en muchísimos lugares del mundo, empezando por nuestra América Latina. Creo que es el momento de dar un sí resuelto a la vida y de desenmascarar las incoherencias del movimiento abortista en todas partes. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.